Así yo te amé Son horas batidas con ansias de volar Son ansias que duermen y no quiero despertar El deseo de verte y tenerte otra vez Así te amé Eres tú, mi linda estrella Eres tú, la que me llena Eres tú, la que me lleva El huracán con tanta fuerza Así quiero vivir, arrastrado por ti En tu violencia quiero vivir Y prisionero de tus cadenas Y que en tus brazos mi alma se muera Así quiero vivir, pura quiero de ti Arrastrado en tu viento, cada día más sediento Y en tus labios perder, ay, mi último aliento Furia, viento, cadenas Yo quiero Así es tu amor, mi alimento Eres tú, la que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega Eres tú, eres tú La que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega Eres tú, eres tú, eres tú Eres la que me quita las penas La que corre por mis venas Eres tú, eres tú, eres tú La que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega Nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, solo tú La que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega Se agita en mi mente un sentido fatal La que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega La que me lleva y me arrastra con un beso cuando llega Eres tú, viento, cadenas yo quiero y así es tu amor, mi alimento